Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a resolver una ecuación logarítmica. ¿Qué tienes que saber para resolver una ecuación logarítmica? Bueno, en primer lugar la definición del logaritmo. ¿No? Nosotros decimos que el logaritmo de un número A en base B nos da C, siempre y cuando B elevado a la C me dé A. B elevado a la C me dé A. Quiere decir que el resultado del logaritmo es el exponente al que tenés que elevar la base para que te dé el argumento. ¿Ves? El resultado es el exponente al que elevo la base para que me dé el argumento. Y el argumento tiene que ser un número real mayor que 0. O sea, no existe logaritmo ni de 0 ni de números negativos. Ese problema acá no lo tenemos porque vos fíjate que, por supuesto, X no puede ser 0, pero elevado a la cuarta siempre va a dar positivo y elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. O sea que X aquí, en esta ecuación, X puede ser negativo total elevado al cuadrado. Pero igual a la cuarta va a terminar siendo un número positivo. Así que no tenemos problemas con el signo de X. Lo único que sí es que X no puede valer 0. Bueno, otra de las cosas que tenés que saber es que si vos tenés una resta de dos logaritmos, suponete el logaritmo de A menos el logaritmo de B, en la misma base, por supuesto, no vamos a poner base C, lo podés convertir en un solo logaritmo, en la misma base, del cociente de los dos argumentos. Es decir, si yo tengo la resta del logaritmo de A menos el logaritmo de B, en la misma base lo convierto en un solo logaritmo que sea la división, el cociente entre el argumento A y el argumento B. Bueno, utilizando esta propiedad y la definición, fíjate que vos tenés la resta de dos logaritmos en la misma base. Quiere decir que podemos colocar logaritmo en la base 2 de X a la cuarta dividido X al cuadrado. Y todo esto tiene que dar 4. Claro que acá, fíjate que cuando tenés X a la cuarta y X al cuadrado dividido, la división la podés realizar colocando la misma base y restando los exponentes. Es decir, si yo resto 4 menos 2 me va a dar 2, ¿no? Con lo cual, logaritmo en base 2 de X a la 4 dividido X a la 2 me queda de X a la 2, ¿no? Todo esto es igual a 4. Bueno, vayamos a la definición. Fíjate, el resultado, que aquí es 4, es el exponente al que tenés que elevar la base para que te dé el argumento. Quiere decir que a la base 2 la tengo que elevar a la 4 para que me dé el argumento X al cuadrado. A ver, a la base la elevo al resultado del logaritmo para que me dé el argumento. Bueno, viste que 2 a la cuarta da 16, ¿no? Y esto sería X al cuadrado. Bueno, para calcular X, sencillamente alcanza con pasar el cuadrado al otro miembro como raíz. Ahora eso sí, cuando vos pasas el cuadrado como raíz, acá te queda módulo de X, ¿no? La raíz cuadrada de 6 es 4. Y esto es el módulo de X. Quiere decir que X puede ser 4 positivo, porque su módulo es 4. Y si no, X también puede ser 4 negativo, porque el módulo de menos 4 también es 4. Fíjate que en este caso, X puede ser negativo, porque ya te dije al cuadrado da positivo. Bueno, espero allá que en este caso, para este tipo de ecuaciones, los dos resultados son válidos. Siempre tienes que, cuando calcules X, ver que el valor hallado sea válido. Es decir, que el argumento te quede mayor que 0. Y queda mayor que 0, tanto para 4 como para menos 4. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Chau, chau.